Vamos a bailar una cumbia que nace allá en la bella ciudad de Cholula, Puebla, se la toca mi compadre Jorge Tosquí. Vamos a bailar, se llama la cumbia Cucinela, Jorge Tosquí. Vamos a bailar, se llama la cumbia Cucinela, Jorge Tosquí. Vamos a bailar, se llama la cumbia Cucinela, Jorge Tosquí. Vamos a bailar, se llama la cumbia Cucinela, Jorge Tosquí. A las niñas en la calle la famosa foca y la caris, llevo la caris y la flaqueta. En el cielo manda Dios, en el invierno Satanás, en San Bartolito terco loco nada más. Entre besos y caricias nace el amor, entre críticas y ventanas se pronuncia la mejor organización. Perro Loco, Barrio de Sila, el rollo y el Llovas, el Becholo y el Pokeball, lo ciegan en el corazón. Continental, el destino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sonidera, Sonidera, Cucinela, Cucinela, Sonidera, Sonidera, Sonidera. Cucinela, Cucinela, Sonidera, 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 Sonidera. ¡Puro pizza el sabor! Cucinela, 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 Cucinela. El diablo nos quiere desaparecer, la gente nos quiere ver caer. No te van a poder, el Chanico, el Willy, el Chaca, Pancho y el Corras. Cucinela, 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 Cucinela. ¡Cucinela, Cucinela! ¡Venga los sabores! ¡Sabrosos! ¡Vuela que vuela, corre que corre! Llegaron únicos y originales. Pacheco 3 anunciando su llegada pa'l huevo, el flash. ¡Oye, siempre, siempre! ¡Venga en las cacerolas, Jorgetowski! ¡Jorgetowski! ¡Jorgetowski! ¡Oye, lo! ¡Sabrazo! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! Deontos, ay Javos, la Cintalmanía se veó. Hecha que tienen botas. Van a dar barralera, el canto al loco es el kili. ¿Cómo se llama? Llega en agua bendita y seca en su rosario. Llega en los banditos niños rockers. El niño seca, el gas, el pancho, el miserio, el pinte. Llega el mozo de sabor. Trinidad de parte de alto. Con un chingo de amor. Entre versos y rimas llegó la banda que más se civa. El Tony Sarr, el famoso Julio Elbraya. Amisoso de ideana, llena el chingo alegre. En la bizcochita apretadita. Como la prensa para turtear. Abrazaba. Continua. Abrazaba. Sueldo, sin miedo. De, 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 de. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Sin miedo. A la reina con un chingo de amor en botas. Adiós. ¿Cómo se llama? Chile, trinta, no se ven ni madres. Nuestro saludo podrá copiar en su barrio, podrá rayar. Siempre nos la van a pelar cuando con trece. Y los del Colombo. De agonizando ya se va, se va. Lo confirmó con tú, lo confirmó de Gata Morros en la trece. Si le respira, la chanita. 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 No.